Araña, si el humor no araña, y este no es el tema de la charla, pero bueno, si el humor no araña, está domesticado. Y si el humor está domesticado, que no me hagan perder. Pero bueno, habrá gente, pero no seas tal Iván del humor ahora, habrá gente a la que le guste, a la que le guste, le haga reír el humor blanco, sencillo y honesto, y que no va buscando el arañar, simplemente echar una risa. Esas películas que hace la niña esta, ¿cómo se llama? ¿Harin y Hegel? No, Harin y Hegel ya no hacen películas, se lo han prohibido. Porque hacía humor blanco, aburrido y mustio. Y cuando no te hace el humor gamberro, que fue la de la cruda rabia... Es que no era gamberro, porque la cruda rabia era una bajada de pantalones en el último tercio de la película. Claro, es que yo si me monto en el globo, soy Gerard Valdez, me monto en el globo, pero ella la tiró del globo. A ver, Gerard Valdez, el globo... Y eso es culpa de los guiones, porque a esa mujer lo que le hicieron fue cargársela en todos los guiones poniéndola de... Ah, vaya, parece que el guión tiene algo que ver con todo esto que estamos hablando. Pero es una película de seriedad, es una película de un presupuesto que va buscando la comedia por otros caminos. Porque hay muchos caminos de comedia. No seamos talibanes que a uno se rían con lo que le dé la gana. Habrá gente que se ría con nosotros y hay gente que dirá, ¿y estos dos tolais que démonos están haciendo? Ya, pero nosotros no tenemos guión. Eso es lo que queremos hacer, cree. Esto es imposible. Eso es una buena pregunta. Mira, me estaba tocando el anillo y ya sabéis lo que decía Freud de esas cosas. Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar un poco más en materia. El tema de guión, precisamente, que hemos estado hablando, el tema de las secuelas. Yo sí creo que hay algo de Talibán con todo esto de atacar las secuelas porque son secuelas o precuelas y tal. Es lo que nos ha tocado vivir. Es decir, sí que es cierto que creo que en el cine se está operando peor, se está manejando peor la maquinita de la serialización y la secuelización de las historias. Que se está haciendo mucho mejor en televisión. Creo que en eso estaremos de acuerdo la mayoría. Y, aparte de eso, precisamente esta semana se ha estrenado Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Que es una pregunta que además a mí me hace mucha gracia porque se conoce que esto no han estado mucho por Madrid. Porque Dónde Encontrarlos es fácil. O sea, aquí los animales los tienen fantásticos y no fantásticos. Hay una película de Pokémon Go. Pero sí, todos los cazadores de Pokémon y tal. Y tal, pero vamos, que hay una cosa que está clara. ¿Esto qué es? ¿Esto es una precuela? Pues es interesante plantearse esto. ¿Tú qué crees? ¿Que es una precuela o no? No. Vale. Y te voy a decir por qué. Creo que es una película enclavada en el mismo universo. Pero al no contar el argumento de lo que lleva, por ejemplo, si me contara la historia de Voldemort con los padres de Harry Potter y demás, sí lo consideraría una precuela. Y yo me hubiera dormido. Sí, posiblemente. Y yo. Pero al ser algo que está ambientado 80 años antes de Harry Potter, en un término totalmente distinto, es una película enclavada en el mismo universo, pero que no funciona como precuela. Por lo menos esta. A lo mejor son 5 películas. Tienen tiempo para que la mixta dejan caer algunos nombres. Pero eso es una de las cosas que a mí me gustó de la película. Tenemos una pregunta de Twitter que nos pregunta Goldi. Que si veremos la historia completa de Grindelwald en un animal fantástico. La teoría es que sí. Y además no es una teoría. Es que cualquiera que vea la película, cualquiera que vea cómo arranca la película, cualquiera que vea lo bien utilizado que está el elemento de verosimilitud sociocultural de los periódicos, convertido en elemento de verosimilitud genérica, porque son periódicos del mundo de los magos, que solo ese juego, ese es un juego de guión. Es un juego de guión bien escrito. Es un juego de guión bien escrito. Lo que tiene esta película es un guión muy bien escrito. Y ahí, en los titulares, ya te sale Grindelwald claramente como la columna vertebral de lo que quieren hacer. Lo que quieren contar es la guerra de los magos en Europa, que organiza Grindelwald enfrentándose a Adam Mendoza y todo aquello. Pero, pues, oye, como tal, ha sido una presentación magnífica y una introducción a esta nueva rama del universo que cambia un poquito las reglas. Cambia la ambientación, cambia la época, cambia el lugar, salimos de Hogwarts, no estamos con niños con batas, que siempre a mí me interesa mucho más, una banda de friki bastante interesante de los protagonistas. A ver, yo reconozco que yo cuando vi la primera película, cuando llegan al momento batas, y llegan al momento que están todos allí y les ponen un gorro en la cabeza, pues a mí ya se me hacía durillo. A mí ya se me hacía durillo. Entiendo que a los chavales, a los niños, a los que descubrieron muchos, muchos descubrieron el cine con esa película, y estén completamente enamorados de la película y lo comprenden, me parece saludable. O sea, es preferible que se enamoren de eso que del Rey León. Esto es una opinión personal que tengo yo. O sea, prefiero que se enamoren por la parte oscurilla que tenía y todo esto. La parte oscurilla... Hasta salía un ajedrez y todo, que tú dices, madre mía, le van a reventar la cabeza con un ajedrez. Con lo bonito que es el sentido de la vida y todo esto, ¿no? Y las cancioncillas y todo esto. Entonces, me parece bien que haya mucha gente que se haya iniciado en el cine con esta película. Me parece una buena película para iniciarse en el cine. Es más, diré más, me parece mejor película para iniciarse en el cine que la primera que se estrenó al mismo tiempo de Señor de los Anillos. Sinceramente. Y por temática, a mí me interesaba más y me gustaba más, me debería haber gustado más de Señor de los Anillos. Pero no. Me parece que era mejor, o sea, con una propuesta para iniciarse en el cine. A mí no. Pero aparte de eso, yo entiendo que para personas, digamos, ya con una edad, pues evidentemente la primera de Harry Potter te enganchaba menos de lo que te puede llegar a enganchar esta. Y es porque están esos momentos bata, esos momentos del guarrito... Porque yo creo que han hecho el salto que tenían que hacer. La saga de Harry Potter empezaba para niños y de hecho hacía que los personajes crecieran a la vez que los espectadores. Y esta es para los que cuando la vieron la primera película de Harry Potter, con 10 años, y ahora tienen 26, 27, 30 años y han crecido. Y es la película que quieren ver con esa edad. Que es ese tono oscuro y perturbador. La película, a mí hubo momentos en los que dije, ¿en serio está saliendo esto en una película de Harry Potter? O sea, si parecían, y decían, no, la saga de Harry Potter va oscureciéndose con el paso de los años y demás, en las últimas entregas súper oscuras, aquello era Bambi comparado con lo de esta película. Esta es más oscura. Y en un par de momentos, son últimas entregas de la saga anterior. Y el tema político, que no estaba en todo lo anterior, y que aquí es que parecía que... Porque esta película no se hizo antes de ayer, se ha estado rodando durante todo el año pasado y montándose y preparándose hasta antes de ayer. Pero se han adelantado a lo que está viendo en Estados Unidos ahora mismo. Ese tío con esa maleta en la entrada en Estados Unidos, con lo que lleva la maleta, es esa metáfora a la que está aludiendo Jesús Usero, y eso es una gran idea de guío. Es una manera de comentar la situación actual que vive el mundo, y haciéndolo además con una cosa fantástica, en un mundo fantástico, y llevándolo a una época distinta, y dices, es que, claro, por eso la ciencia ficción y el terror no están muy bien vistos en las dictaduras. Porque abren puertas para que la gente piense, y aparentemente parece ser que los censores, los más censores... No se enteran. No se enteran. Hay muchos censores que sí se enteran y lo dejan pasar. Pero como pasaba aquí con Berlán. Claro. Cuando Berlán ha rodado una película en la España de Franco, y pasaban, a ver, El Verdugo y Plácido, cómo pasaron esas películas, cómo pasó El Cochecito, El Juego de Milagro, cómo, cómo... Los palos a la gente se los juega, que me ha visto el Másano. ¿Cómo pudo pasar eso? Pues porque había censores que sí que lo pillaban, pero decían, no me enteran. Y después estaba el censor, censor, el encelado, que ese no lo veía. Porque por eso precisamente... Por eso no lo veía. Porque hay que estar, para estar encelado con la censura a la oestia, y estar enamorado de la censura, algo aquí arriba ha dejado. Berlán tiene el gran mérito de haberse tirado toda la dictadura, dándole palos al franquismo, haciendo lo que quería, sin que nadie le dijera, oiga, y esto... Y actando, y diciendo, voy a meter esto, para que me lo puedan tachar, y así ya se justifica, y pasa lo que pasa. El Verdugo en sí misma es el gran palo al franquismo, pero es que porque lo tenía todo, porque tenía el tema de la vivienda, el tema de los problemas laborales, el tema de la pena de muerte... Era como la tormenta perfecta. Y lo de la iglesia. Lo de la boda es uno de los momentos más hilarantes, pero también más puñeteros, del cine de la época, con ese cura diciendo, no han pagado los hídeos, y quitándole las velas, y moviéndose la boda... Y todo eso era guión. Y todo eso era Alcone y Berlán. Aprovechando que... Porque se solía escribar la censura. Y aquí, aquí lo que han hecho es decir, en el mundo en el que nos movemos, del cine actual, la dirección política del mundo, no hay que ser muy lumbrera para ver en qué camino está tomando. Pero es tan astuto que le da la boda. Claro. O sea, porque hubiera sido muy fácil... Ayer estuve viendo, por cierto, la película aquella que hicieron, que decían que la habían vendido como si fuera la bomba rebomba, nunca mejor dicho, la cosa esa de CSI, que volvía a gris, son un petardo. Un petardo, un petardo. Yo la que puse a verla, digo, a ver qué han dicho estos tíos, me quedé casi sobado. O sea, es una cosa... Es reciclaje. Eso sí que es un reciclaje excesivo. Bueno, pero después de 15 de los pobres, el proyecto es sorprendido. Claro, el rollo de la bomba y tal, la manera de abordar el tema del terrorismo, la manera de abordar... Es encima darle un giro a ese personaje para que ese personaje acabe siendo un poco el protagonista de la historia. Y eso es trabajar muy bien la historia, trabajar muy bien los personajes y saber controlar. De todas formas, yo tengo discrepancias, algunas discrepancias... Sí, con la película. ¿A ti te ha parecido perfecta o maravillosa? No, lo perfecto no existe en este mundo, somos humanos, o sea, no digas cosas que ya te dicen. Muy bien, Seldo. Nunca habrá una película perfecta. Muy bien, Seldo, no pillas la ironía. Porque... Es bueno saber, Seldo. Perfecta no hay nada, no existe la película perfecta. Sí, ya sabemos que no existe la película perfecta. Era siendo irónico. Las dos cinco estrellas. Las dos cinco estrellas. Eso es muy buena. Eso es... Buenas son cuatro estrellas. No, eso es culpa su ser, no lo olvido poco. Tres estrellas es... Es buena. Reguleras. Segunda... Dos estrellas es... No quiero ponerle dos estrellas, pero no me ha gustado nada, pero no quiero darle un palo, porque esto... ¿Estás cambiando la graduación de las dos estrellas? No, vamos a ver. Una estrella... Estoy hablando de mi graduación. Una estrella es... Es muy malo una estrella. Cero estrellas no las pongo nunca, porque eso es un trabajo de gente en una película... Pero a la película de Flippy le puse cero estrellas. ¿Eh? A la película de Flippy le puse cero estrellas. Bueno, pues... Vale. Yo no le habría puesto cero estrellas, le hubiera puesto una estrella. No, yo era de cero. Créeme, esa era de cero. Y a una de Saw también le puse cero estrellas, porque era ya... Es que el Saw... Lo va a hacer tomate. Pero aún así, una estrella es... Cero estrellas es... Espanto. Una estrella es mala. Dos, regular. Tres, buena. Cuatro, muy buena. Cinco, excelente. Punto. Según tu calificación. No, según la calificación... Según mi calificación no existe la película excelente. ¿Sabes por qué? ¿Quieres que está que entra por sucio o cómo va esto? Sam Peckinpa se ha muerto. Sam Peck se ha muerto. Jonson se ha muerto. Jonson se ha muerto. Alfred Hitchcock se ha muerto. Ya, pero Villeneuve, Nolan y Fincher siguen vivos, ¿no? O sea que... Villeneuve, Nolan y Fincher todavía no llegan al nivel de Stanley Kubrick, que también se ha muerto. Pero quiere decir que hay películas excelentes porque la dirigieron esas personas. Se van acercando a ello. Vale. No, 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 no. Pero tú... Yo siempre dices el término excelente, yo utilizo el término escéptico. Claro, yo soy talibán. Yo me mantengo escéptico antes de... Escéptico. Claro, escéptico. Yo creo que ahora, por ejemplo, Christopher Nolan va a dar un paso hacia adelante y ya lo hemos dicho, además, que se está acercando a Kubrick. Sí, pero... Cuando le das cinco estrellas en la máxima puntuación, estás hablando de una película excelente. No perfecta, no estamos diciendo ahora maestra. Sí, pero mis alumnos, por ejemplo, saben que yo pongo 10 y yo doy 10, pero no doy matrículas. Qué horror, qué vergüenza. Por esos alumnos... Un individuo escéptico. No me ha llamado Seldo. Seldo. No, eso no es escéptico, eso es el que nos pide la ironía. Ya, ya, ya. Es muy sencillo. Esta película para mí es de cuatro estrellas, que tiene un par de detalles que no me terminan de convencer. El primero de ellos es el personaje femenino protagonista. Me parece un personaje un poquito tonto porque lo han escrito así. O sea, todo el lío empieza porque esta mujer es un poco torpe. Y hace cosas que dices, estás haciendo lo más ilógico del universo. ¿Comes un perrito con la lía? No, comes un perrito con la lía. No. Y la lía, y la lía porque es un personaje torpe. ¿Está escrito así? Perfecto. Yo creo que le podrían sacar un poco más de partido. Que no dieran ganas de tirarla del Empire State. Claro, pero es que si tú pones que esa tipa sea la viuda negra, el cuento de los magos, te cargas el millón. Porque ya no hay interés. Y además ya lo han hecho lo que más. No quiero que sea el niño repelente Vicente, que den ganas de estrangularlo. No quiero que sea un niño repelente. Quiero que sea un personaje interesante como los otros tres protagonistas. A mí me parece muy interesante. Tiene una vinculación muy interesante con el personaje de Colin Farrell, que no acaba de estar del todo explicada porque se la están guardando para más adelante. Ese personaje tiene mucho más que contar y ese personaje va a dar mucho juego. Esa vinculación que tiene... El personaje tiene que ver con la actitud del personaje ante la vida. Disculpe, señor Lucero. La vinculación protectora del personaje de Colin Farrell con el personaje de esa chica, ahí hay algo más. Y no lo vamos a descubrir nosotros ahora, pero ahí hay algo más. Podría cambiar el tocilio de la velocidad a la tercera llanada. Ahí había cambiado algo más. Puede ser una relación paternoficial, oculta, o que te vas a ver. Pero en cualquier caso, ahí hay algo que todavía tenemos que saber. Que no te he dicho nada de eso. Que es que te estoy diciendo que está lloviendo y me está diciendo que sí, pues hola tú. Pero tú has visto la película. Pero tú has visto la película. Que no tiene que ver con eso. Y tú has visto lo que yo te estoy diciendo. La relación de Colin Farrell con el personaje de la chica es una subtrama no del todo desarrollada que está sembrando para más adelante. Que sí, pero que no tiene nada que ver con eso. Que yo no he dicho nada de eso. El desarrollo del espavile. El hecho de que el personaje sea repelente a veces. Repelente. ¿Repelente por qué? Repelente por qué. Porque te cae a ti mal. Porque cae mal al espectador. Y es uno de los comentarios que está haciendo. Oye, creo que uno de los protagonistas, creo que los otros tres protagonistas están, tienen un punto de encanto, siendo todos unos torpes como son, tienen un punto de encanto que el personaje este no tiene y se lo podrían haber dado. Claro. O sea, sí, vamos a ver. Si tú pones con encanto al trasunto de Marilyn Monroe, que es la rubia, y a la otra le das el mismo encanto que a la rubia, ¿qué está pasando ahí? ¡Oh, macho! Que estás trazando una niña renta y no tiene ningún interés. Y vuelta la burra al trigo. ¿Qué tiene que ver? Igual que con el humor, que hay distintos tipos de encantos que no tienen que ser idénticas. Y el personaje de Eddie Redmayne, Newt Scamander, es distinto al personaje de Kowalski. Y los dos son encantadores a su manera. Uno por lo que y el otro por lo que. Tienen que ser dos caras de una misma manera. Que tiene que ser, una tiene que tener la cara esa que dices tú, que efectivamente es así, de más paradilla y tal y cual. Y la otra tiene que ser un poco la más descocada, la más hecha para adelante y la más loquera. Y ya está, esos dos personajes, el personaje de las dos hermanas, está muy bien.